Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 28 de junio. A continuación, las noticias más importantes. A seis meses para que termine el año, la Asamblea Legislativa aprobó reformar la Ley de Presupuesto 2023 para reorientar 77.1 millones de dólares provenientes de distintas ramas del Estado. La redistribución millonaria sería destinada para la alimentación de reos, el pago de derechos de vía para construir el viaducto de los chorros, la realización de torneos de surf y obras para el Aeropuerto Internacional del Pacífico. Las reformas se realizaron mediante cuatro dictámenes, entre los que destacan 37 millones de dólares para el gobierno central e instituciones descentralizadas. Los salvadoreños Amado Alvarado y Cindy Portillo ganaron dos medallas de oro para el país, respectivamente, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que se desarrollan del 23 de junio al 8 de julio. Ambos surfistas destacaron de manera individual en la modalidad longboard, superando a otros atletas de México, Costa Rica y Puerto Rico, quienes se quedaron con medallas de plata y bronce. Con estos nuevos triunfos, la delegación nacional se sitúa en el puesto 9 del medallero, con tres preseas de oro y tres de bronce. Familiares de personas detenidas en el marco del régimen de excepción, acompañados de organizaciones, presentaron 40 solicitudes de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los demandantes se movilizaron desde el interior del país y mencionaron que los detenidos no tienen antecedentes penales ni forman parte de grupos criminales. Las personas ya agotaron las instancias. En un primer momento, cuando inició el régimen de excepción, se hicieron audiencias hasta por más de 200 personas, que eso involucró que los administradores de justicia dieran por automático la detención administrativa y no corroborar los arraigos de cada una de las personas. Las personas que ahora van a presentarle a habeas corpus son aproximadamente 40 y dentro de cada habeas corpus lleva también lo que son los arraigos. Ahí podemos comprobar que son jóvenes o personas o adultos mayores con problemas de salud, estudiantes, con arraigos laborales, una situación que eso se tuvo que comprobar en una audiencia y no tuvo ese derecho de defensa de manera individual a las personas. Las han venido realizando de manera colectiva sin revisar la documentación. Luego del anuncio del presidente Nayib Bukele sobre su postulación como candidato presidencial en 2024, el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro dice desconocer quién ejercerá el cargo de presidente una vez que Bukele renuncia a su cargo antes del próximo 1 de diciembre para poder competir por una reelección. De acuerdo con Castro, es una respuesta que seguramente solo el señor presidente podrá dar. Nosotros como diputados no tenemos acceso a esa decisión, pero estamos seguros de que va a ser una persona de confianza, una persona que va a saber manejar ese cargo durante el tiempo que la ley lo permita. El diputado de Ghana y miembro de la Junta Directiva, Numan Salgado, aseguró que es responsabilidad de la Asamblea Legislativa por Constitución de la República el nombrar a los designados presidenciales que asumen el cargo en caso de no poder ejercer el presidente o vicepresidente. A pesar de que la Constitución de la República prohíbe la reelección inmediata, la Sala de lo Constitucional Impuesta por el Oficialismo reinterpretó el artículo 152 de la Carta Magna para poder competir por la reelección en las elecciones de 2024. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.